Guerra entre bandas colombianas y venezolanas, dejan un venezolano muerto. Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho que pedir, comparte el video. Balacera en San Juan de Miraflores, Perú, deja a un venezolano muerto. Se trataría de Jesús Mata, mejor conocido como JJ Azote, conocido por su trabajo en las series Azote de Barrio, en Caracas, Venezuela. Según varios testigos, un vehículo lo interceptó, logrando que Mata descendiera de su automóvil, y le descargaron varias armas de fuego. Según el reporte policial, habría recibido al menos 30 disparos. Medios locales peruanos reportan que se trataría de problemas entre bandas rivales, de colombianos y venezolanos. Y todo se produjo, fue por una mujer mesonera. ¿Qué te parece, chulito? Señoras y señores, por motivo a que esta plataforma no permite mostrar videos sin censura, en la parte baja te voy a dejar el link del canal 5, Venezuela se respeta y punto de Telegram. Así que, suscríbete a este canal, toca la campanita.